Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y como una canasta le vi regal Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y al agua del arroyo le fue a cuidar Música En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise llorar Y dentro de mi llanto quise gritar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora es que fui a cantar A Malaya la hora es que fui a gritar Música Y así se fue Lucero a su claridad Y así se fue Lucero a su libertad No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar 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 De claridad